Música 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 Muy buenas gente que tal estamos Soy Trollotutos y chicos Bienvenidos a un nuevo video Y chicos bienvenidos a Lucky Island y estamos con el señor Pain Hola que tal como estas Estas ahi bien? Bien aqui mi Lucky Estamos con el Errchmc Errchmc Le falta ahi que le falta? Ehh no he cogido Kit Cogete la manzana Vale vale tengo bloques Uff aqui yo creo que lo que tenemos que hacer es Uff Aqui esta Ender Pearls e irnos al medio A ver, a mi no me ha tocado nada aun Toma espada En serio? Ah mira tengo arco Pero, ¿has visto lo que hay ahí? Tenían monstruos, tío Au Mira, Rich Casi me mata, Rich No, no te comas la manzana ya Oye, y si vamos aquí O sea, en plan Algún día lo diré No tocan una enderpearl, tocan dos, ¿no? No, tengo tres Pues dame una Bueno, pero vente aquí ya Y tiramos a este A ver, espérate, a ver si me deja ¿Pero dónde estás? Ahí está Mira, me rompe el esto y cojo su espada Gracias, compañero Vale, yo rompo esto Vale, vale, vale A ver, que me toca Quiero armadura, tío Yo voy a romper estos Oye, que no, que es broma, que es broma Muere Muere, muere Vale ¿A mí? No, a ese A mí no me tires Ah, hay pollitos, tío Hola, pollitos Mueren A ver, te voy a dejar esto así ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! Wow Cuidado, ¿eh? Espérate What the fuck ¿Esto qué es? Me ha tirado veneno Yo lo voy a acribillar Vamos, vamos Te ayudo, te ayudo Vamos Espérate, vale Me voy a tomar una manzana Cuidado, ¿eh? Toma Tiene el rayo A ver si lo mato Yo me he tomado todas las manzanas ya ¡Oh! Lo maté Me lo he quedado, me lo he quedado No, que tengo veneno No puedo correr Ja, ja Vale, mira Tengo dos, toma Pírate esto Thanks ¿Quieres una manzana dorada? Sí Porque me las he tomado a las tres Por el veneno este asqueroso, tío Que no cava nunca Es que eres... ¡Ey, hay otro aquí! Vuelve, vuelve atrás Lo veo, lo veo ¿Lo ves? Lo vies, lo vies Oye, estamos en realidad súper chetos, ¿eh? Están... Mira, mira, vas a ver, vas a ver Te lo dejo a ti Hola, pero... Ah, bueno, si ya tienes la espada Digo, no la tires y así coges la espada para ti Mira, mira, mira Este, mira este Ya viene mucha gente, ¿eh? ¿Pero qué hace? Este es de nuestro equipo, ¿no? No Pero nos está protegiendo del otro, malo ¡Qué grande! ¡Oh! ¿Cuántas cosas tenía? A ver si... A ver, tío Oh, tenía arco Me lo consigo dar Oye, estos están en nuestra isla Así de guay, ¿sabes? Oh, vale, yo tengo... Mira, ¿quieres un...? ¡Eh! ¿Quieres un dragón? ¿Qué hace este? ¿Cómo un dragón? ¿Quieres un dragón? Ten Toma, un dragón ¿Eso qué es? Les voy a tirar... Les voy a tirar el dragón ¡Oh! Tengo instant heal Les tiro un slime también por ahí ¡Toma! Para que te pegues con el slime Toma A ver, ¿dragón? ¿Se lo tiro a este? A ver A punta para arriba, ¿eh? Uy, casi me caigo solo ¡Hola! Ayuda Uy, casi lo quemo, chaval ¿Dónde te has ido? Nada Aquí, matando a todos los de aquí ¡Dios! Es que he tirado un montón de fuego Falta este, tío, solo ¿Solo queda este señor? No, están... Es este, pero hay otro más ¡Ojo! Oye, es un pesado, ¿eh? Puto amo Vale, falta uno ¿Dónde está? Es que no me deja ir a por él ¿Está ahí? Sí, si estoy aquí contigo Va, matale a ti Matale a ti Matale a ti Vale Le tienes que matar Mira, si se ha quedado ahí No, 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 no Matale Ay O algo chulo, tío Algún guan o algo Pues, ataca, pollo Mira, se ha quedado ahí Atrapadito Ataca, pollo Eh, pollito Yo me voy a pillar el chef ¿Por qué? Porque yo tengo complejo de master chef Vale, tío Siempre un buen emplatado Ay, mierda, tío Oh, tengo un palo De invisibilidad Tío, quieres quitarse Venga, agua Te toca la espada O sea, vienes a robarme el lucky block Y te toca una espada de diamante ¿Qué pasa? Que era mi espada Este es mío Vale, vale Pues este para mí Tranquilo, eh Mata a este, mata a este zumbi Yo tengo ya dos espadas Pues dame una Mátale, mátale O sea, dos espadas, no Dos palos de invisibilidad Mátale, mátale, mátale Muere, muere Lo estás haciendo No estás haciendo ni crítico Muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere Uf, casi te lo quita todo este Ha venido todo volado ¡Oh! Tres enderpearls Dos Tengo dos, tengo dos Necesito una espada Si me das una espada Estoy feliz ¿Quieres una espada? ¿Tú quieres una espada? Sí A ver si le puedo robar a este todo Ha tocado un arco ¡Oh! Se lo robé Se lo robé Se lo he quitado Se lo ha quitado Se lo he quitado todo, tío ¿Qué? La espada Espada no, no me ha tocado No tengo espada Y si vamos a... Y si te la haces tú en plan, ¿sabes? Coges madera ¿Vas al medio y qué? Que tú tienes... No hay nadie, va Ah, sí, sí que hay Mira, mira Coges madera Espada Coges un poquito más de madera Coges un poquito más solo Y ahora haces... ¡Pum! Espérate, creo que aquí hay... Hay... Mesas de crafteo, ¿verdad? Sí, pero yo quiero espada Yo no quiero más de crafteo Yo no quiero espada Yo te hago una Let's go, everybody ¡Ey! ¡Adiós, pollo! Vale Bueno, hay uno muy chetado aquí Vamos a por ese Where are the people? ¿Dónde están? Eh, pues... Mira, o sea, que hay un lucky block No hay nadie Ah, mírale Está ahí, te ha tirado un rayo, cabronete Oh, chaval Me ha tirado un... No, creo que... Tiras un rayo y ahora quieres team Mátale, mátale Que se... Vale Ahora se te transporta Hace una cosa de eso ¡No, tengo siete enderpearls! ¿Qué dice, loco? Porque oye Tenía siete enderpearls, tío Y pociones y... Vale, vale, pues Nos hemos chetado, ¿eh? Voy a coger este bloque Vamos a repartir Vamos a repartir Como buenos hermanos Que son hermanos Eso es Espera, ven, ven, ven Espérate, que voy a coger este lucky block Tengo el slime ¿Sí? Pues quieres un... Oye, me puedo hacer una manzana, cheto Sí A ver si lo consigo No, no, no Es imposible ¿Por qué? No hay nueve bloques Es imposible Que haya nueve bloques ¿No has cogido este de arriba? Espérate, espérate Llevo ya tres ¡Wow! Moción a cash Llevo ya tres Aquí hay otro Ya verás, ¿eh? Me lo voy a hacer Y nadie va... Nadie podrá conmigo ¡Uh! Por hablar, tío Vale Ahora tengo... Tengo un de pez Voy a dar cosas chetas, ¿eh? ¿Sí? Dios, aquí no has cogido Lucky blocks la gente ¡Uh! Esto me mola Oye, tengo cuatro Está sonando el teléfono en mi casa Tienes cuatro Tengo cuatro bloques Dios, esto está muy chetado ya, ¿eh? Estoy muy chetado A ver Mira, tengo flechas Ten Ten Esto ¿Por qué dices diez? En inglés Esto Ten Y esto Ten Eso, qué gracioso eres Ten Te toca Oh, ¿quieres un TNT? No, quiero ir a por esos Pero no quieres un TNT, Juan Estos Casi muero ¿Dónde estás? En la isla He ido a por ellos Tío, ¿pero por qué no avisas? Pues si te lo he dicho ¿Qué isla estás? Ah, no te preocupes Esta ¿Qué isla? Estoy A ver si me ves A ver si me encuentro Aquí Hola No vengas, no vengas Que ya los he matado Pues yo voy a por aquel de allá A ver si no caigo en la lava Yo he caído al agujero ¿Vale? ¿Al agujero? Ostras, caí dos Vale, tengo Tengo fuerza Y caen de dos golpes, chaval De dos golpes con fuerza La madre que Trajo a falete, chaval ¿A falete? ¿Por qué falete? Pobrecito Vamos Es que yo estoy aquí pillado, tío Vamos A ver si muere Eh, se ha tirado en el emper Pues yo también me la tiro Espérate, espérate No, no, no Vale, vale, he fallado Menos mal Menos mal ¿Cómo que yo también me la tiro? No, pero Entiéndeme Entiéndeme que yo Te lo decía de buenas maneras Mira, se tira solo Que pobrecito Me ha dado pena y todo Vale Vale por este Epa Epa Uf, vale Casi me mata, tío Que dice, loco Vale, vale, vale O sea ¿Los tienes ahí ya? ¿O dos matas? ¿O cómo va el tema? ¿Ya he matado a dos? ¿Es una pechera de iron? Ya tengo ¿Cómo? No me conoces Sí te conozco Y conozco que puedo matarte Espérate Que no puedo subir Sube, sube, sube Hola ¿Dónde están? Ya no me quedan en el perro ¿Ah, no? No He gastado una sin querer Está en la isla de antes Dame una Vale No hay nadie ahí ¿Ah, sí? Le veo ¿Está allí? ¿En serio, tío? Pero si estaba yo allí Solo queda ese Uf, has fallado Pero es chungo, eh No, mira, mira A ver, a ver Oh Madnik, madnik, madnik Madnik Y se cae solo ¿En serio? Se ha caído solo ¡Ay! ¡Adiós! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Mete en los ticos! ¡Yo te quiero! ¡Lol! ¡Ay! Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado El video de hoy Y te ha gustado, ¿no? El eructo que te acabas de tirar Me ha gustado la comida de hoy Te has sentado bien, ¿no? Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo El video de hoy Que hayáis disfrutado Que hayáis dejado vuestro like Y chicos Nos vemos mañana Con un nuevo video Y... Spain ¿Qué? ¿Tú tienes un canal? Sí Pues... Pues eso Eh... Suscribíos a mi canal Porque tengo un canal Que es de Minecraft Que te puede gustar mucho Que es bono Y nada, chicos Tenemos que llegar a 1500 likes ¡Eh! ¡1500 likes! Es verdad El reto semanal Así que chicos Ya sabéis 1500 likes Y ya veremos La semana que viene Qué pasa Así que chicos Nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!